Esta canción para ese ser especial que me trajo al mundo, mi madre, gracias mamá. Me falta una canción desde hace tiempo, un canto que no podía terminar. Y es que siempre cuesta decir lo siento, al ser querido que hiciste llorar. Por eso quiero mover tierra y cielo, para hacerte feliz por fin mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo, para venirte a verte y saludar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis ángelos. Madre, tú me entregaste todo y no pedísteme Dios. Déjame ahora repetirte que te quiero. Que hubiese sido sin ti mamá, no hubiese sido nada sin ti. Hoy te recuerdo mi corazón. No quiero que te angusties todo el tiempo, por si es que la pensión te va a ajustar. Tú sabes que mientras siga viviendo, yo seré tu seguridad social. Y no quiero escuchar esos lamentos, que un viejo solo sirve para estorbar. Yo te veré jugar junto a tus nietos. Y en casa siempre tendrás tu lugar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis ángelos. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Y no pediste más de lo que yo merezco. Déjame ahora repetirte que te quiero. Quisiera tenerte contigo, ahora que ya no estás. Comprendo el dolor que se siente de perder una madre. Pero no te perdí madre, porque tú vives en mis recuerdos y en mi corazón. Gracias, papá. No te perdí madre, porque tú vives en mis recuerdos y en mi corazón. No te perdí madre, porque tú vives en mis recuerdos y en mi corazón.